La Universidad de San Antonio Abad del Cusco, que convocaba a un examen de admisión vía virtual, retrocedió en su decisión ante las protestas realizadas por los estudiantes de esta casa de estudios, decidiendo aprobar el examen de admisión de manera presencial. A ello, el presidente de la FUC, Guillermo Ramos, manifiesta que en el Consejo Universitario que se llevó a cabo una reunión multisectorial, aprobaron hacer un examen ordinario presencial para el 20 de noviembre y para el CEPRU el 13 de diciembre. Noticia que deja sin efecto a la discriminación de los estudiantes que se iba a cometer. Exactamente, el día de ayer en Consejo Universitario, nuestras autoridades nos informaron de que se había llevado una reunión con las autoridades regionales, con los señores de la Dirección Regional de Salud, gobierno regional, policía, fiscalía y más autoridades, quienes dieron la opinión de que un examen de manera presencial sí es posible. La razón de ello es que ayer se ha reconsiderado esta posición y se ha programado el examen de admisión ordinario para el día 20 de diciembre. Y el examen del CEPRU intensivo para los estudiantes que estaban esperando desde el mes de marzo se va a realizar el día 13 de diciembre. Para nosotros es una grata noticia porque vemos de que se ha tomado una decisión bastante sensata donde no discrimine a estudiantes y donde no se preste especulaciones porque ya se veía inclusive que había una mafia que estaba empezando a contactarse con los estudiantes indicándoles de que les ofrecían sus servicios para garantizarles el ingreso a nuestra universidad. Felizmente todo eso ha caído y ahora se va a llevarse un examen de manera presencial. Los lugares donde se tomarán el examen deben ser locales abiertos, como el Coliseo Cerrado, que dependerá de la cantidad de estudiantes y, si es posible, deberán buscar más espacios. El dirigente estará atento si se cumple o no con lo exigido por el sector salud. Sí, la direza ha opinado de que deben ser lugares abiertos y en ellos ya se ha visto de que el Coliseo Casa de la Juventud es un espacio que se tiene que utilizar. Ahora nuestra universidad también tiene algunos espacios, pero todo ello va a estar sujeto a la cantidad de estudiantes que puedan inscribirse. En caso haya más cantidad de estudiantes inscritos se tendrá que gestionar, buscar otros espacios para poderlos acoger también. ¿Cuál será el papel ahora de ustedes como federación universitaria para asimilar sobre esto? Vamos a seguir atentos a que se pueda cumplir todo este proceso de admisión presencial y tratar de siempre velar por nuestros compañeros. Eso para nosotros es importante. Para eso nos han elegido y para eso es la federación universitaria, para poderlos representar siempre. ¿Para más o menos cuatro postulantes están para este examen habitual? No sabemos exactamente la cantidad exacta porque la situación es también una situación de mucha incertidumbre, pero lo que se indicó es que el Coliseo Casa de la Juventud podría albergar más o menos a tres mil personas. En caso haya más personas que puedan inscribirse, entonces ya se verá los locales de la universidad u otros locales también abiertos. Ahora, y el caso de los estudiantes del CEPU, por ejemplo, había un inconveniente que también no habían dado el examen. Ese tema también se ha solucionado porque antes iban a dar el examen de admisión. Sí, exactamente. Ayer, por reiteradas veces, el decano Leonardo Chile Letona, el decano que nos apoyó bastante en este proceso, indicó, por ejemplo, de que se debía llevar primero el examen del CEPU intensivo y luego recién el examen ordinario. Y es así como se ha programado, por eso es que el 13 de diciembre se lleva el intensivo y el 20 se lleva el examen ordinario. ¡Gracias!